Hola, hola, buenas, soy Lidia y aquí estamos en mi mundo diamante. Ya, como he dicho en otros vídeos, no me dedico a esto, simplemente los vídeos, el objetivo es informar a mis amistades y a mis conocidos de Facebook y de distintas redes sociales que me preguntan sobre mis trabajos de pintura diamante, pues informarlo de manera más visual. Mira, el vídeo de hoy es referente a una serie, a un trabajo de pintura diamante pero no comprado, ¿vale? Investigando por internet, pues se me vi a una compañera que realizaba trabajo a partir de plantillas de punto de cruz, ¿vale? Entonces, después de hacer varios cuadros en punto de cruz, me animé a hacer yo la prueba, cogiendo yo una plantilla mía, comprando los diamantes por separado, por unas cantidades y lo que es el pegamento para que se pegue aquí el diamante también por otro lado. Entonces, como materiales que necesites, pues por lo pronto la plantilla, ¿vale? Del punto de cruz, que como veis viene con su símbolo. Al mismo tiempo, esta plantilla trae una lista de colores, como veis aquí, ¿vale? Viene la lista de colores con la simbología y también trae, no sé si aquí lo tendré, ¿eh? No, aquí no está, pero también trae una relación de la cantidad de diamante o de punto de cruz que necesita de cada uno de estos colores. Lo que a mí me sirvió para calcular la cantidad de diamantes que iba a necesitar de cada color. Una vez que con lo que, digamos, la cantidad de diamante que necesitaba de cada color calculada, me puse en contacto con el vendedor y solicité los colores, ¿vale? Mandé un listado en donde decía cada color cuántas bolsitas quería, sabiendo que en cada bolsita me venían aproximadamente unos 200 diamantes. Me lo mandaron, en concreto yo pedí en la casa de Onfun. Me mandaron erróneamente un color, me puse en contacto con ellos y pagando gasto de envío me lo enviaron sin problema. A continuación, compré este fiso de doble cara, ¿vale? Ahora os lo enseño, ¿veis? Pega por aquí y una vez que es pegado en el folio, pues se va levantando, igual que los cuadros de pintura de diamante, ¿veis? Este es el que usé de prueba, como veis está un poquito así, lo he utilizado para que lo veáis. Digo de prueba porque para conseguir el tamaño del cuadradito con el diamante, pues saqué varios tamaños. ¿Cómo hice esto? Pues a la hora de imprimir el PDF en el ordenador, amplié en la impresora hasta 108%, 107%. Creo que, ¿veis? Este es el de 108% y el que realmente he utilizado es el de 107% porque en el 108 quedaban algunas separaciones, ¿vale? Pero bueno, eso ya cada uno que vaya viendo el porcentaje que le viene bien según su plantilla y según el diamante de la casa que compre, pues cual le venga mejor. Luego, una vez que ya conseguí tener la plantilla impresa, os enseño, más o menos, este es el que voy trabajando ahora, esta página. Como veis, voy pegando, pegué el fiso, veis que tiene el fiso aquí pegado, ¿vale? Y voy pegando los diamantes utilizando la plantilla. En el vídeo anterior os enseñé que el sistema de almacenamiento que utilicé para este trabajo eran los botes de Teddy, ¿vale? Que eran, en total eran 88 colores este cuadro y lo tuve que meter en una caja grande, también comprada en el Teddy, en estos botecitos. ¿Vale? Mirad, estas son las bolsitas que me mandaban desde la casa. En cada bolsita podían ir 200 diamantes. Y con esa cantidad y dividiendo por la cantidad de diamantes que necesitaba de ese color, calculé el número de bolsitas que le pedía al distribuidor. Luego, a la hora de poner el fiso, las primeras pruebas, como veis, las ponía de manera vertical, pero me sobraba un trocito de fiso, con lo cual era más práctica ponerla de manera horizontal, ¿vale? Para aprovechar el material y no desperdiciar. Otro consejo fue, que también fue a base de prueba, era el guardar la primera, digamos, una vez que quitas el pegamento, este papelito que levantas, ya no te sirve para nada, que lo solemos tirar, ¿verdad? Pues guardarlo para utilizar el recorte, todo más o menos del mismo tamaño, y facilita el recortarlo. Y también utilizo esta carpeta para sostener la plantilla. Por último, os voy a enseñar cómo lo llevo, que también me habéis preguntado. Aquí voy a enseñar cómo van quedando las páginas completas. Queda averiguar cómo pegarlo en un soporte formando el cuadro completo. Espero que os haya servido y haya solventado vuestras dudas.